Hola, tenemos en estudio, en pocas palabras, al profesor Jorge Iván Bula, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Bula, ¿por qué Colombia es un país tan desigual? Bueno, yo creo que se remite a los orígenes de la república, de unas élites que efectivamente han concentrado no solamente el poder político, sino también el poder económico y obviamente lo que algunos llamarían un capitalismo de desarrollo desigual, en la medida en que efectivamente los recursos se concentran en quienes pueden liderar la toma de decisiones en el país. ¿Qué se requiere para que el país sea menos desigual y se desarrolle? Se requiere una ampliación de la democracia, se requiere también unas decisiones de política económica que efectivamente sean mucho más redistributivas y se requiere efectivamente también que de alguna manera las políticas sean más incluyentes de sectores que han sido marginados a lo largo de la historia del país. ¿Cuál es su película favorita? 900. ¿Por qué? Porque creo que cuenta la historia del fascismo de una manera muy vívida y además muy impactante de cómo fue ese proceso en Italia. Usted fue vicerrector general de la universidad. ¿Cómo fue su experiencia? Difícil. Esta es una institución muy compleja. Yo creo que en los cargos administrativos que uno ocupa cuando llega a ese tipo de nivel de decisiones, entiende lo difícil que es articular todos los campos de la universidad, todas las instancias de decisión y aunque fue un aprendizaje de verdad magnífico, fue sin duda un proceso muy complejo además por situaciones que se presentaron a lo largo de los cuales tocó lidiar con un vicerrector. ¿Cuál cree que es el mayor de sus defectos? Wow. Quizá la timidez. ¿Cuál es el país de sus sueños? El país de mis sueños. Descríbalo. Ah, descríbalo. Un país mucho más equitativo, un país mucho más participativo en la toma de decisiones, un país donde efectivamente las capacidades de cada persona tengan las oportunidades necesarias para desarrollarse plenamente o lo mejor posible y donde las personas puedan de alguna manera desempeñarse socialmente como ellos lo entienden y lo valoran. Usted estuvo recientemente en una estadía en Taiwán. ¿Qué le gustó de ese país? Prácticamente todo. Empezando por la cocina oriental, de la cual además soy un apasionado, por la calidad de vida, la calidad de la gente, gente muy respetuosa en sus relaciones diarias, cotidianas y sin duda a su vez un país muy organizado en el marco de todavía un país que es, digamos, nuevamente, o los nuevos desarrollados que morían en el argot. Es un país muy, digamos, a pesar de sus complejidades políticas, un país que tiene de verdad una calidad de vida envidiable, comparable en materia de equidad a los países nórdicos. El profesor Jorge Iván Bula, en pocas palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.